Música Hoy domingo 28 de julio del 2024 He querido hacer en horas de la tarde, a las 4 de la tarde Un seguimiento a la obra del metro de la calle 72 El intercambiador vial y los deprimidos Bueno, vale la pena aclarar que en horas de la mañana, hoy domingo, estuvieron trabajando acá Y a esta hora, pues, ya no hay nadie La gente ya se retiró, estuvieron en la jornada de la mañana Pero la verdad es que el trabajo que he podido evidenciar a través de la semana Ha sido un trabajo juicioso Y han venido a un buen ritmo, avanzando en una obra que, como todos sabemos Tuvo muchísimos retrasos Muchos incumplimientos Y que ahora, pues, está tratando de organizarse para entregar antes de fin de año Lo que les corresponde Ojalá lo logren Y ojalá le cumpla a Naridú y a la alcaldía Yo realmente pienso que antes del mes de diciembre Es bien complicado que esté la obra totalmente terminada Ojalá me equivoque Y la puedan entregar antes La puedan entregar en el mes de octubre Pero yo realmente veo difícil la entrega para el mes de octubre Sin embargo, ya empieza a coger cara Pero también es bastante lo que hace falta por hacer Y ustedes podrán apreciarlo en este video que he querido hacer el día de hoy Los invito a que lo disfruten Y como siempre les digo Saquen ustedes sus propias conclusiones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video